Este domingo en esta semana, seis meses después de la protesta cívica, Ortega coloca a Nicaragua al borde del colapso económico. El consumo tendería a caer 11%, que combinado con el 7% de caída de la construcción, el PIB caería 20% el próximo año. El Banco Central ordena la suspensión de la compra de dólares en línea que realizan los bancos. El verdadero nombre es una alerta que puede conducir a un verdadero corralito financiero. Tú acabas de decir un preludio. Es un intento de iniciar controles. Las cámaras de esta semana viajan a Costa Rica, siguiendo el éxodo de más de 30 mil refugiados. Costa Rica no va a entregar nunca una lista de solicitantes de refugio. Hay gente que está aguantando físicamente hambre. No tienen vivienda, por supuesto, a pesar de los esfuerzos que está haciendo el gobierno de Costa Rica por tratar de procurarles un albergue. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, anuncia que invocará la Carta Democrática contra la dictadura de Daniel Ortega. La continuidad de las políticas represivas obligará a recurrir al procedimiento del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Y además, la sátira de las noticias en La Última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.